¿Qué es tu motivación para seguir mejorando y seguir avanzando? Siempre intento motivarme de la mejor forma. Esta es una motivación grande para mí, estar en este campeonato, estar con tantos atletas maravillosos, disfrutar del atletismo, de esta pasión. Creo que no todos los años se vive un campeonato del mundo. No todo el tiempo podemos estar aquí, un montón de atletas, de personas, de gente que vive esto, que lo ve como una pasión. Y yo me siento alagada de dar un buen espectáculo, de que se me vea de buena forma, de que se valore mi trabajo, de que cada día sea un día más para ver qué puedo hacer de mi marro, cómo puede venir, qué puede lograr. Entonces, yo estoy muy contenta del gran valor que se me ha dado, del respeto que creo que he forjado, y sobre todo de hacerlo de buena forma, de disfrutar de esto, de sentirme feliz, y de conectar con mi gente, con el público, y que vean lo que es la esencia de Yulimar Ross. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Yulimar, ¿qué va a pasar en el final? ¿Algo especial en el final? Sí, 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 creo que, creo que, yo soy especial, e intento hacer especial a los demás, intento hacer especial el momento, y creo que este es mi momento. Entonces, voy a, me siento feliz de estar aquí, me siento feliz de disfrutar de esta competencia tan bonita, y nada, y hacer este, esta competencia, o este espectáculo, es muy especial. ¿Cuánto se demoró de eso? ¿Cómo? ¿Cuánto se demoró para hacer el... ¡Uy! Me tomó como, a ver, como, como una hora más o menos. ¡Oh, wow! Bastante, pero... Pero quedó bien. Bastante.